¿Qué es el partido político en el que milices o el partido político en el que simpatices? Todas las normas y que utilicen además un espacio democrático, un espacio que no es más importante no habilitado para hacer campaña electoral para, como digo, incumpliendo todas las reglas, incumpliendo la loreg, incumpliendo la resolución de la propia junta electoral de zona, montar un mitin. Yo creo que esto es compartido por cualquier demócrata, creo que cualquier persona, como digo, independientemente del partido político en el que milite, al que vote, con el cual simpatice, entiende. Y es que si estamos en democracia, si hemos construido un sistema democrático, hay que cumplir las reglas del juego y todos y todas tenemos que concurrir a unas elecciones de forma limpia, de forma transparente y respetando las reglas del juego. Nosotros consideramos que aquí se ha incumplido no solo la resolución de la Junta Electoral de Zona, sino también la LOREG, consideramos que pueden haber cometido una irregularidad electoral o incluso un delito electoral y yo creo que nuestra obligación como demócratas, nuestra obligación también y nuestra responsabilidad civil es la de poner esto en conocimiento de la Junta Electoral de Zona, que es el organismo competente para resolver, pues esto que ha sucedido y que sea la Junta Electoral de Zona quien finalmente diga si ha habido ese incumplimiento, si ha habido ese delito electoral y tome las medidas pertinentes. El Ayuntamiento habilita una serie de espacios electorales para hacer campaña, para hacer meeting, para hacer actos a todos los partidos políticos y con esas solicitudes finalmente la Junta Electoral de Zona resuelve y a cada opción política, a cada fuerza política, le otorga la concesión de un espacio u otro. La Plaza del Ayuntamiento es un espacio democrático, la Plaza del Ayuntamiento representa lo común, representa los valores democráticos de nuestra sociedad y no es un espacio habilitado. Estas personas decidieron saltarse, como digo, la resolución que tenían de la Junta Electoral de Zona, decidieron saltarse los artículos de la LOREG y aún así se presentaron en la Plaza del Ayuntamiento e hicieron un acto electoral en un espacio no habilitado, saltándose, como digo, todas las reglas y todas las normas de las que nos hemos dotado en un sistema democrático para participar y para que los comicios sean garantistas, sean transparentes y sean acordes a la legalidad y al marco democrático del cual nos hemos dotado. Nosotros no vamos a suplantar en ningún caso a la Junta Electoral de Zona, nosotros únicamente lo que hacemos es trasladar lo que consideramos que puede ser constitutivo de un delito o una irregularidad electoral y será la Junta Electoral de Zona la que, respetando sus tiempos, con sus trámites, determine si ha habido esta ilegalidad, si ha habido este incumplimiento o si ha habido incluso delito electoral. ¡Gracias!